Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Grupo Cero, Grupo Cero Explica, divide, simplifica y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombre, no tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz, la libertad es delicada La libertad es simplemente la libertad Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos, en acción Bravo, empiezo yo ¿Qué vas a hacer? Voy a leer, efectivamente, tienes razón Este viernes presentamos el libro de Miguelos Carmen Aza Aquí lo vemos al revés, pero es el libro de Miguelos Carmen Aza Entrevista 2002 por Carmen Salamanca En la editorial Grupo Cero Así que, para animaros a venir a escuchar Asistirle a la presentación del libro Vamos a leer algunos extractos ¿Dónde dijiste que se iba a presentar? En la editorial Grupo Cero, en la calle Estrella 19 Bueno, en la sede del Grupo Cero, de la escuela de Puebla Y así pueden ser Grupo Cero Es la calle Estrella, número 19 Primero B Primero B Muy bien Al lado de Gran Vía En Madrid En Madrid Y desde Grupo Cero Televisión Lo verán en directo, no se preocupen Sí, también Estoy... Vamos Entonces Hola Teresa Hola Teresa ¿Tienes para leer? Dale Elena Siéntate aquí Se llama Indefinición Indefinición Ahora que estamos de orgullo en Madrid Pues nos indefinimos 24 de marzo del año 2002 Carmen Salamanca Vamos a ver, menaza Entrevista Miguel Oscar Menaza ¿La entrevista? ¿Quién es? ¿Salamanca? Sí Escúcheme Salamanca ¿Usted trabaja para el diario El País? Que yo sepa no Por lo menos no me pagan Tenga cuidado Porque todo lo que yo le digo a usted 15 días después aparece como noticia en el diario El País Bueno, es que usted es un buen lector de la realidad ¿Cómo no? Usted es un buen lector de la realidad ¿Usted cree que me anticipo? Sí ¿Y por qué no me contrata a esta gente si yo les daría las noticias 15 días antes? Es lo que a mí me extraña, dice Carmen Que Polanco no haya intentado ficharle para director del país Eh, ya exageró Como analista político Bueno, o para darle las noticias 15 días antes Ahora son un poco grosores los periodistas Y las agencias de publicidad Porque miren que decir que el chico este italiano Pobrecito Berlusconi Berlusconi No, el otro Es un poco de derecha Pero no es un hijo de puta Y los periodistas dicen Quería hundir el barco con todos los inmigrantes dentro Y él había dicho una medida de castigo a los contrabandistas Después de sacar a los inmigrantes del barco Hundirles el barco y llamar la atención a los otros contrabandistas de armas Y los periodistas tradujeron que el señor Bossi Como no lo quieren Porque es de derecha, sí Pero tan de derecha no No saben que quieren Entonces dice El señor Bossi quiere hundir un barco con 500 inmigrantes Carmen Sí Y a mí me pareció sospechosamente oportuna la reaparición de las brigadas rojas ¡Eh! Sí, sospechosamente oportuna Eso no lo pongan ¿Qué quiere decir eso? Que le vino muy bien al gobierno Puede radicalizarse un poco Justo ahora que los sindicatos protestan Dos millones de personas hubo en la manifestación de ayer Menaza Ustedes dudan de que las brigadas rojas sean las brigadas rojas Eso me está diciendo Yo a eso no me animo Carmen Yo escuché un análisis político el otro día Y decían que el gran peligro de este último atentado No es la reaparición de las brigadas rojas Sino que se desestabilice más el precario equilibrio político de Italia en este momento ¿Qué quiere decir que desestabilice? Puede ser una radicalización Menaza no sé Carmen Díganos ¿Qué va a pasar dentro de 15 días en Italia? Menaza En Italia Yo se lo digo Y a ver cómo acierto En Italia dentro de 15 días Van a seguir hablando italiano Público En Italia no pasa nunca nada Menaza Italia intervino en unas 500 guerras No ganó ni cuando la guerra era contra los cultivadores de calabaza A Italia con la guerra le pasa lo mismo que a España con la democracia Lo intenta Lo intenta Lo intenta Pero no puede llegar Italia hace guerra para ver si gana algo Y España hace democracia Democracia Y nunca puede la democracia Yo no sé por qué es eso Debe ser porque lo desean mucho El psicoanálisis dice que a veces Para que vengan las cosas Tienes que hacerte el estúpido Y esta gente con tanto interés que tiene Tanto interés Espanta la perdiz Carmen ¿Quiere decir que cada país tiene una estética? Menaza Ojalá Tienen una moral Si tuvieran una estética Gastarían más dinero en educación Que en armas para doblegar al enemigo A mí me parece que está bien que usted crea en esas cosas Porque como usted es joven Y a mí me dijeron que sin un desengaño fuerte no hay crecimiento Me parece bien que usted crea en todas esas cosas Porque así cuando le venga el desengaño Excribirá mejor Carmen Psicoanálisis del líder 27 de agosto de 1977 En las relaciones intersubjetivas Lo único que se arriesga es un poco de seguridad Y un poco de dinero El resto Ganancia Todo humano Menaza Pero él Lo que no sabía en ese momento Es que el dinero en las relaciones intersubjetivas Es lo único que se arriesga Lo único que se arriesga Le dice No tenga miedo Que lo único que se arriesga Es un poco de dinero ¿Qué más dijo? Carmen Un poco de seguridad Y un poco de dinero Menaza Cuando yo dije eso No existían los problemas que existen hoy Donde el dinero y la seguridad Son dos problemas de todos los estados modernos Entiendo un poco lo que le digo ¿Cómo no lo va a entender si es muy sencillito? La frase no está mal No reniego de la frase Del decir Digo simplemente que a esa frase Le faltaba saber Que no se arriesgaba poco Porque él en ese momento dice Mire Relaciónase con el mundo Que arriesga poco Un poquito de seguridad Pero ahí la seguridad Se refería a la seguridad de la madre En cambio ahora La seguridad tiene que ver Con los bombardeos Con las armas de destrucción masiva Con la única posibilidad Del estado norteamericano De seguir siendo poderoso La seguridad El invento de Estados Unidos Acerca de la seguridad Más allá de que sea necesario o no Es el único camino fácil Directo Con el cual Estados Unidos Puede mantener su poder económico ¿Ve que es verdad? Solo se arriesga un poco de seguridad Entendiendo por seguridad Los brazos de la madre No entendiendo la generación De armas atómicas Para que algunos ciudadanos mueran Y otros ciudadanos vivan tranquilos No, de eso no Yo hablaba de la tranquilidad En brazos de la madre Casualmente Aquí estoy pintando Un niño en brazos de su madre Enternecedor Si no lo hubiesen hecho Dos millones de pintores Antes que yo Yo sería un creador Pero esto que estoy haciendo Lo han hecho Dos coma cinco millones de pintores Usted podrá decir Sí Pero no tan bello ¿Qué tendrá que ver la belleza? Al hombre Lo único que le interesa Es la sorpresa No la belleza Porque la belleza Por ahí se la traga el hombre Pero la sorpresa Siempre dice que no Esa no es mi mamá Dice el hombre Y se acabó Yo como le tengo miedo al amor Prefiero sorprender al personal Carmen Estoy pensando En lo que me dijo Al principio de la entrevista Cuando le contesté Que usted leía muy bien la realidad Menaza Me aduló Hoy yo Me aduló Y no me di cuenta Pero usted es joven Y si yo le marco Todos los errores que comete No la dejo caminar Carmen Entonces ahora Le desadulo Quizá es que son lentos Los del país Que lo que usted dice Ya está pasando Lo digo Porque me encontré Una frase En ese libro Psicoanálisis del líder Que me mandó Leer la entrevista pasada Con Manuel Como manual de filosofía Psicoanalítica Que dice Escribir Se escribe siempre De lo que pasa El escritor Que trata de escribir Del pasado O anunciar el porvenir Nunca es un gran escritor Si escribe del pasado Será un buen psicoanalista Si anuncia el porvenir Será un visionario Nunca Un gran escritor Espero que en las líneas anteriores Haya quedado entrevisto Mi deseo De ser un gran escritor Esto es también del 77 Menaza Bueno Resulta que pasaron Un montón de años Y parece que ahora Ya soy un gran escritor Carmen ¿Y sigue escribiendo De lo que pasa? Menaza Bueno Hoy más que nunca No como un intelectual De izquierdas Como un escritor Engañando al tirano No dándole datos Al tirano Para que el tirano Vaya y mate Como hacen los intelectuales De izquierdas Que denuncian cualquier movimiento Cualquier situación Para que el Estado Este alerta Por eso Que un verdadero creador Un verdadero creador Dice algo Y hace algo Que el Estado Que la universidad La política de derechas De izquierdas De izquierdas O de abajo No puedan reprimir Porque no se dan cuenta De lo que es ¿Por qué? Porque un mensaje Bien dirigido Solo lo entiende Aquel Al que está dirigido Carmen Entonces Aramago Pierde el tiempo Cuando lo recomienda A los políticos Por cierto Este también Se copió De Indio Gris Que lean Hablas de Otero No va bien dirigido ¿Cómo van a entender Los políticos Que eso Que es eso De la poesía? Menaza Los políticos Lo leyeron Y entendieron Eso que entendieron Eso es lo grave No que no lo hayan leído Sino que entendieron Eso que entendieron Vuelvo a insistir Que un buen mensaje Y poema Siempre es Un buen mensaje Solo hace luz En aquel Al cual estaba dirigido No a su opresor En el sentido De que podemos Embellecer la realidad Todo lo que queramos Pero no podemos Negar la injusticia Por ejemplo Un filósofo Ahora está de acuerdo Con el Estado Para que en el País Vasco Se hable inglés Pero si el filósofo este Da la casualidad De que es catalán Después Cuando quieran Hacerle hablar inglés A Cataluña El filósofo Va a estar en contra Del Estado Así que nadie Piensa en nadie Cada uno Se toca el ombligo Y si lo tiene sano Dice que hay salud Y si lo tiene enfermo Dice que hay enfermedad Pero nadie piensa Ni en la enfermedad Del mundo Ni en la enfermedad De los problemas Estamos un poco Atrapados En una especie De amor A la estupidez No ven que ahora En Consejero de Rajoy Que lo quieren Hacer un político Y resulta Que le han aconsejado Que se burle De todo el mundo Y si eso pasa En un país civilizado Que no lo hay En el mundo Un país civilizado El pueblo No va a votar A esa persona Que se burla Si se burla Si se burla Si se burla de sus camaradas Diputados ¿Cómo no se va a burlar Del pueblo? Y hablando de todo un poco Me llegó de la televisión Que el señorito Aznar Que no lo puedo llamar De otra manera Delante de todo el mundo Con el micrófono abierto Con el micrófono abierto Dijo que el discurso Que había dado Era un coñazo No se puede vivir Con gente así Yo no siento eso Ni cuando le doy la clase A los alumnos De 15 años Y él sintió eso Cuando le estaba hablando A los jefes del mundo Así que fíjese usted Lo que deben ser Los jefes del mundo Si Aznar sigue Del presidente De la Comisión Europea Fíjese Lo que es el mundo Si el mundo Es capaz de personal eso Es capaz de perdonar eso Es porque están haciendo Negocios sucios Malos negocios Negocios procaces Están estafando A la mayoría De las personas nobles Que vamos y votamos Por esos ineptos Y siguen ahí Y nadie les dice nada Usted se fuma un porro En la avenida Y la llevan presa El chico se toma una cerveza Y le rompen el culo Hay desigualdad Hay injusticia Y no me venga más A hinchar las pelotas Con esas cosas Que a mí no me gusta Hablar de estas cosas ¿Sabes por qué? Porque no entiendo De estas cosas Carmen ¿No? Menaza Entiendo poco Ahora le voy a dar Un zarpazo a esta Que no se pueden imaginar Ni ella, ni yo, ni nadie Nadie, nadie Carmen Aclaro a los lectores Que esta Es un cuadro No yo Menaza Estuviste muy bien Porque son capaces De creer cualquier cosa Carmen Claro Esto del mundo Es inquietante Porque ahora La gira famosa Por los países árabes Para recabar apoyos Para invadir Irán Público Irak Carmen Bueno Irak Menaza Pero vio como son los poetas Y usted es tonta Y joven Además Invadirán también Irán Carmen Parece ser Que ha sido Un fracaso Le han dicho Todos que no Hasta Turquía Que es aliado De toda la vida Les ha dicho Que se corten Un pelo Y que se arreglen Primero Que arreglen Primero Lo de Israel Y Palestina Menaza Bueno Pero es un negocio Carmen Claro que es un negocio No va a desistir De sus propósitos Estados Unidos Lo retrasará Menaza Sabes que pasa Que ellos creen Que se juega La supervivencia De la especie Son locos Gente loca Ellos creen Que lo que le pasa A ellos Es lo que le tiene Que pasar Al mundo Del futuro Están todos locos Aznar cree Que le está dando Al pueblo español Una buena educación Pero es mentira Él Cuando se reúne Con el consejo De ministros En secreto Ese pío Caballillas Que hay que mandarlo De portero A la televisión Y resulta Que fue dueño De la televisión Ahora es el dueño De los medios De difusión Cuando tendría Que trabajar De portero De portero De prostíbulo Llama a la gente A votar A follar Portero De prostíbulo Antiguamente Siempre había un portero Que atraía a los hombres Diciéndoles Aquí hay unas señoritas España va bien Pase y vea Como España va bien ¿Entiende lo que le digo? Carmen Sí Menaza ¿Qué más? A ver pregunte Que yo me di cuenta A qué prisión Me quiere mandar Al Alcatraz Carmen Otra frase de este libro Ser los mejores Por tanto No sirve para nada Seamos otra cosa Menaza Porque ser los mejores Es lo correspondiente A ser el peor ¿Qué gano Cuando me meto En una dialéctica Donde está lo peor? Porque hoy Juego a lo mejor Y soy el mejor Pero es una dialéctica Donde también está lo peor Por lo tanto Mañana me toca lo peor Es una dialéctica Mala Nada de ser los mejores Ser Muchos No ser los mejores Usted me dice Menaza ¿Usted qué quiere? ¿Pintar el mejor cuadro del mundo? ¿O que en su escuela Haya 30 pintores Que invadan el mercado Con pintura bien hecha Barata Realizado en un entretenimiento Maravilloso Un encuentro entre amigos Un poema que surge Una chica que se abre De piernas para siempre Eso es el arte Cuando uno se entrega Cuando uno se entrega Al arte Queda permanentemente Abierto Puede entrar Por cualquier resquicio ¿Qué quiere decir Hacer pintura? Ahora que Miguelito canta En cualquier momento Me pongo a cantar Y lo reviento Yo canto muy mal Pero es todo un aprendizaje Todo se aprende Si él fue capaz De escribir poesía ¿Por qué yo no voy a ser Capaz de cantar? O yo estoy más lejos De cantar Que el de escribir poesía Carmen Claro Porque todo es Una decisión A ver ¿Qué le parece esta? En 1977 Menaza ya sabía Que íbamos a hacer Que íbamos a hacer Pintando en casa Primero dice Vivía rodeado de animales Pequeños y grandes De todos los colores Cualquiera hubiese dicho Esquizofrenia Yo me dice Pintor Un exabrupto De la naturaleza Un sueño En carne viva Y luego dice La pintura Ese pasaje necesaria Para un gran cine Que viva en nosotros Pintando en casa Una decisión Uno puede elegir Una palabra u otra Esquizofrenia O pintor Con una te salvas Amelia Psiquiatría O psicoanálisis Carmen Vivía rodeado De animales Pequeños y grandes De todos los colores Menaza Un poco Los alucinaba Pero usted ve Como es la gente Imagínese en el 77 Como era la gente Menaza Mucho más colorida Carmen Menaza Yo me acuerdo Haber escrito Y no estaba equivocado En el primer libro Que publiqué en España Que se llamaba Salto mortal Recuerdo perfectamente Que uno de los días El escritor Escribe desesperado Hace tres meses Que no entro en contacto Con el pensamiento simbólico Carmen El pensamiento Menaza simbólico Donde nadie le dice a nadie Donde nadie le dice nada a nadie Es el pensamiento simbólico Las palabras se hablan entre sí Y si uno está atento Entiende lo que dicen Pero no le hablan a nadie En particular Pero aquí fue muy difícil En esa época Todo el mundo pensaba Que hablaban entre ellos Entre ellos Carmen Como las cosas pasan a su tiempo Por ahora me dedico a pintar Cuanto color Animal O forma Recuerde mi mano derecha De aquellos días inolvidables De mi adorable Y fugaz Breve locura Menaza Bueno Eso también es un concepto teórico La locura Dura un instante Si la haces durar más Es una ilusión Pero teniendo en cuenta Que la gente está acostumbrada Los estados la acostumbran A vivir de ilusiones Viven de la ilusión de la locura La locura es un instante Bueno Yo le diría que la salud También es un instante Carmen Pero en esta frase También está la idea Del grupo cero De cómo se aprende O de cómo se sabe Menaza No la he entendido Carmen Me llamó mucho la atención Cuanto color Animal O forma Recuerde mi mano derecha El saber del pintor No pasa por la conciencia Podríamos decir así O está en otro lugar El saber de nadie Dice Menaza Pasa por la conciencia Lo que pasa por la conciencia Es el conocimiento Amelia El saber estar fuera de uno Carmen Gracias a Dios Amelia Gracias al psicoanálisis Menaza Las recomendaciones Que le está haciendo Amelia Díez Son porque ella asegura Que estas cosas No se podrían decir así Si no existiera La teoría psicoanalítica Es una cosa Que podríamos conversar Sí, por favor ¿Qué pasó? Carmen El tiempo Menaza ¿Ya se terminó todo? Carmen No Menaza Ah Me hizo un chiste Carmen Hay una cita muy curiosa Todo el mundo occidental Y nosotros en él Está sumergido aún En el diluvio universal cristiano Ya que dos ejemplares De cada animal Son suficientes para todo Rompamos con el misterio cristiano Seamos un grupo Muy interesante esta visión Del diluvio universal cristiano Menaza Bueno Que no está mal la idea Si vuelve a haber un diluvio universal Y yo soy el dueño Dejaría tres o cuatro Porque sé que hay cosas que fracasan Pero haría lo mismo Usted calcule Que es frente al diluvio Lo que pasa es que la gente Hace eso después Cuando se va de vacaciones En el diluvio Dios tenía razón Pobre hombre Venía el diluvio Se iban a morir todos Y dijo No Vamos a decirle a Noé Que salve dos pescados A dos caballos A un hombre A una mujer Y así se reproduce el mundo Pero usted calcule Que se va de vacaciones Y cree que tiene que salvar A usted Y a su imagen En el espejo A usted Y a su mamá Que son dos Lee un libro mío Y en lugar de leer Un libro mío Está ahí En los brazos de su madre Recitando la Biblia Eso a Dios No le gusta tampoco No vaya a creer Que le gusta eso a Dios Dios dice Mira ese Pampanatas Pudiendo vivir Un montón de experiencias vitales Y además Dejarme ejercer a mí El rol de educador No Se educa solo Se reprime solo No lo puedo ni castigar Ni mandar al infierno Tengo el purgatorio vacío Público Todo tiene estado de diluvio Menaza No va Así ni Dios está contento Es una catástrofe Así como Bush dice Esos que piensan diferente a nosotros Matar 30.000 Dios hace más o menos lo mismo La gente está follando mucho Abandona a los niños en la calle Mantan a la gente que sobra Dice Bueno Hacer una inundación ahí Y matar a 10.000 de golpe Carmen Es que usurpamos las labores de Dios Menaza Sí, claro Entonces el tipo Les está dando una educación Ustedes creen que si existe Bin Laden Ustedes creen que existe Bin Laden Y Bin Laden no existe El que existe es Dios Es Dios el que castigó a ese pueblo Porque ese pueblo Hace más de 10 décadas Que está matando niños Por todos lados Y no es necesario estar arriba de una casa Los matan en el campo En el mar En la montaña ¿Cómo creen que un hombre Es capaz de castigar eso? Si todos los hombres del mundo Están anotados en el servicio De inteligencia del Estado Norteamericano Y cuando se levantan por la mañana Deciden a qué hora Tengo que ir a cagar ¿A qué hora tengo que ir a comer? ¿Con quién me tengo que acostar? Ese fue Dios El único que podía poner una bomba En Estados Unidos Era Dios Y a mí no me vengan a contar historias Carmen Me acordé de un chiste Sobre eso de que usurpamos El trabajo de Dios Van a canonizar a Escribá de Balaguer El fundador del Opus Dei Y decía Fíjate Si le van a hacer santo Por una sola obra A Álvarez del Manzano Directamente le tienen que hacer Dios Menaza Yo creo Que el pueblo español Vota de esa manera Porque Álvarez del Manzano Es el alcalde de Madrid Que además hace un montón de tiempo Que está A ver ¿Por qué vota el pueblo español Esos candidatos? Porque se puede burlar de ellos Le importa un carajo Si son buenos o son malos Carmen Para reírse de ellos Menaza Ellos son capaces Si viniera Hitler Lo votarían Para reírse de sus bigotitos Carmen Por fin he encontrado Una razón Menaza Uy los bigotitos Y los bigotitos No quise hacer ninguna similitud Con los bigotitos Y los bigotitos Que hubo más gente Que tuvo bigotitos Por ejemplo Clark Gable Que usaba bigotitos Carmen Errol Flynn Menaza Que lindos los bigotitos De Errol Flynn Público Charles Chaplin Menaza Charles Carlito Chaplin También tenía unos bigotitos Muy lindos No sé si me gusta Pero ya está Carmen El cuadro Hay una cosa aquí Dice Menaza Público Que linda Una chica con velo Menaza Aquí está el profeta Isaías Aquí está una puta En todas las religiones Hay putas Para hablar mal De la mujer No es que hable mal De la mujer Habla mal De las putas ¿Y por qué hablan mal De las putas? ¿Por qué hablan mal? Para hablar mal De la madre Dice Amelia Menaza La existencia De la prostitución Es posible Porque los hombres En general Sabo raras Excepciones No eligen bien Nunca Con quien vivir Nunca Ay Ay no le quiero decir Que hay 8000 películas Pero 80, 90, 200 Si hay sobre este tema Sin prostitución No habría más suicidios Sin prostitución Habría más suicidios Bastante más asesinatos De matrimonio Y eso Ustedes tienen que aprender A pensar Que todo aquello Que el Estado Pudiendo destruir Ya Bueno Continuará Vamos para el viernes Invitamos a todos los amigos El viernes A las 6 y media En la sede del Grupo C Se presentará este libro Con la presencia de Menaza Con la presencia de Miguel Oscar Menaza una gran oportunidad De venir a Madrid Para venir a Madrid Y para conocerlo personalmente Les esperamos el viernes 30 de junio A las 18.30 En la sede del Grupo Cero Y vendemos también entradas Si quieren tocarlo un poquitín Pues un módico precio Pues pueden tocarlo Aquí Amenaza Bueno Norma Tú también A lo mejor Tenemos una Bueno Saludos amigos Adiós Adiós